Fox reclama, México no puede ser indiferente en Venezuela. El expresidente de México, Vicente Fox, reclamó la postura del gobierno de México ante Venezuela al señalar que no puede ser indiferente. Fox publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde señala que la postura mexicana es una vergüenza de calidad humanitaria y llamando que México no sea indiferente ante la situación que vive Venezuela. Este viernes, el Grupo de Lima, una organización de países de la que México forma parte, presentó una declaración señalando que no reconocerán el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, postura que México decidió no respaldar. El gobierno mexicano argumentó que siguiendo la doctrina constitucional de no intervención no respaldaría la medida del Grupo de Lima y en cambio llamó a posturas de mediación entre los distintos actores venezolanos. Fox reclama a México una calidad humanitaria que da vergüenza ante Venezuela. Vicente Fox, ex presidente de México, reclamó a México una supuesta indiferencia, respecto a la postura del gobierno de México ante Venezuela. El ex presidente de México, Vicente Fox publicó un mensaje desde su cuenta personal de Twitter en el cual hacía referencia a la postura de México. El ex presidente de México, afirmando que es una vergüenza de calidad humanitaria y llamando que México no sea indiferente ante la situación que vive Venezuela. El grupo de Lima, el cual es una organización de países de la cual México forma parte. Había presentado una declaración en la que señalaba que no reconocerán el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sin embargo dicha postura no fue respaldada por México. Ante lo anterior, el gobierno de México argumentaba que solo estaban siguiendo la doctrina constitucional de no intervención, por lo que no respaldaría la medida del grupo de Lima. Mientras que hizo un llamado a la mediación entre los distintos actores venezolanos, en pro de ese país. Cabe mencionar que Nicolás Maduro había sido uno de los gobernantes que al pasado 1 de diciembre asistió a la comida realizada en Palacio Nacional tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Lo que hizo contraste con la fría, distante y tensa relación entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Fox reclama la postura indiferente de México por Venezuela. El expresidente de México, Vicente Fox, reclamó la postura del gobierno de México ante Venezuela al señalar que no puede ser indiferente. Fox publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde señala que la postura mexicana es una vergüenza de calidad humanitaria y llamando que México no sea indiferente ante la situación que vive Venezuela. Este viernes, el Grupo de Lima, una organización de países de la que México forma parte, presentó una declaración señalando que no reconocerán el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, postura que México decidió no respaldar. El gobierno mexicano argumentó que siguiendo la doctrina constitucional de no intervención no respaldaría la medida del Grupo de Lima y en cambio llamó a posturas de mediación entre los distintos actores venezolanos. Fox reclama, México no puede ser indiferente en Venezuela. El expresidente de México, reclamó la postura del deante al señalar que no puede ser. Publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde señala que la postura mexicana es una de calidad humanitaria y llamando que no sea indiferente ante la situación que vive. Este viernes, él, una organización de países de la que México forma parte, presentó una declaración señalando que no reconocerán el nuevo gobierno de N, postura que México decidió no respaldar. El gobierno mexicano argumentó que siguiendo la constitucional de no respaldaría la medida del I, en cambio llamó a posturas de mediación entre los distintos actores venezolanos. El tema se puede hacer. El tema se puede hacer. El tema de Esther Internet iniciará. El tema se puede hacer. Gracias por ver el video.